Desde el Ayuntamiento de Cartagena y sobre todo desde la Concejalía de Igualdad, un año más, volvemos a celebrar este día, bueno, a conmemorar, mejor dicho, este día de la resistencia romaní y recordar a todas esas mujeres luchadoras a las que algunas de ellas mataron, a las que sobrevivieron, a las supervivientes y también a todas las que siguen luchando a día de hoy por la libertad y por los derechos de las mujeres gitanas. Mujeres resilientes, mujeres luchadoras y mujeres fuertes que a lo largo de la historia han tenido que luchar contra la discriminación y han tenido que luchar por sus derechos y por los derechos de toda su familia. Y el mejor ejemplo es recordar lo que sufrieron en los campos de exterminio nazi. Fueron mujeres resilientes, pero sobre todo por su condición de mujer, por su condición de gitanas, fueron encarceladas y fueron asesinadas muchas de ellas y es importante recordarlas a todas y seguir recordando la historia para que no se nos olvide y sobre todo seguir manteniendo viva esa lucha de la mujer gitana. Pues hoy es 16 de mayo, día de la resistencia romaní y lo que se pretende desde la Concejalía de Igualdad, desde la Unidad de Diversidad Etnico-Sexual, es que visibilicemos la memoria histórica y además en femenino, como protagonistas y sujetos activos de la historia de España, de la historia de Europa, a las mujeres gitanas. Y en este caso hemos hecho varias acciones, una de ellas es campaña de sensibilización, que está en el mobiliario urbano, destacando las figuras importantes de mujeres gitanas que han documentado todo el holocausto gitano en Romané, el Samudaripen. Y además tendremos unas jornadas a nivel europeo con las que contaremos con la compañera Carmen George, profesora de la Universidad de Bucarest, Loli Fernández, una de las primeras mujeres en crear una asociación gitana exclusivamente de mujeres gitanas y con tintes feministas. Y también tendremos la generación que viene, que es un ejemplo también de lucha, las estudiantes gitanas, activistas, que están marcando también el ritmo, el compás y siguiendo la lucha de sus antecesoras. Yo diría que toda nuestra historia, como Roma, es una historia de resistencia, como la opresión sistémática, la discriminación, el racismo contra nosotros es histórico, pero creo que es muy importante tener estos tipos de días, no solo para recordar, sino para recordar a la sociedad de que nuestras luchas no están terminadas. Y aunque tenemos mucho más mecanismos, legislaciones, alias, personas que están mucho más conscientes de estos momentos históricos, creo que todavía no es suficiente. Y tenemos que apreciar la atención a esto, no solo cada año, sino cada día. Como un activista romano y feminista feminista, he estado trabajando para recorrer la memoria de nuestros pueblos, pero más importante, de nuestros romanos, como mujeres románicas, porque son históricamente invisibles. Y la historia, la opresión sistémática, tiene un impacto interseccional entre nosotros, como mujeres. Así que es un día para recordar, para recordar, y todavía para criticar la sociedad por no ser suficiente presente, recorrer nuestra memoria y nuestra historia. Y la historia. Y la historia. Y la historia.